Esta pandemia de COVID-19 supuso un golpe tremendo para la economía, tanto la del mundo como la uruguaya en particular. ¿Qué magnitud tuvo el impacto? ¿De qué manera puede darse la recuperación el año que viene? Vamos a charlar unos minutos con la economista Tamara Yandy de Exante. Tamara, buen día. Hola, muy buenos días. Te estamos viendo, ¿dónde, acá, en Montevideo? Todavía en Montevideo, sí. Vas a tener unos días de descanso, pero nada más que pocos, ¿no? Unos poquitos días de descanso, siempre después de diciembre, que para nosotros es un mes súper movido, siempre viene bien algunos días de descanso, pero la licencia en familia y un poco más larga me la tomo en febrero. Soy del equipo de Romina. Ah, bueno. Y ya que mencionás a Romina, que siga ella, entonces. Tamara, repasemos, si te parece, brevemente, los principales números de la economía uruguaya ahora, al cierre de 2020, ¿no? Creo que eso es una buena forma de empezar. Bien. A ver, de muchas variables todavía no tenemos como los datos oficiales de cierre, pero voy me echando algunos datos efectivos con algunas cosas que son proyecciones nuestras. A ver, el punto más sobresaliente de este año es que ha sido un año de caída fuerte de la actividad económica. En Exante estimamos que el PBI seguramente tuvo una caída en el promedio del año de más de 5%. Fue una recesión súper severa. En el segundo trimestre, que fue como el punto más álgido del impacto del COVID, llegamos a estar más de 10% abajo de los niveles de PBI de cierre del 2019. De la mano de esa caída fuerte de la actividad económica, también tuvimos un derrumbe del mercado de trabajos. Estamos cerrando el año con una pérdida neta de empleos. Estimamos más o menos en el entorno de los 50.000 ocupados. En abril llegamos a tener una caída de más de 100.000 ocupados, que después se fue recuperando, pero la recuperación está lejos de ser plena. Y reitero, estamos cerrando con una caída de unos 50.000 ocupados, que se suma a caídas en la cantidad de personas trabajando que habíamos tenido en los últimos cuatro años, con lo cual cerramos el 2020 con un mercado de trabajo sumamente debilitado. Después, pensando en otras dimensiones macroeconómicas relevantes, el tipo de cambio cerró en 42 pesos con 30 ayer. Eso es un aumento punta a punta si lo comparamos con diciembre del año pasado de 13%. Es el tercer año que tiene Uruguay un aumento de tipo de cambio más o menos de ese orden, de dos dígitos. En marzo, recordemos, el dólar llegó a estar a 46 pesos y parecía que podía seguir de largo en el marco de las turbulencias financieras a nivel global que se estaban viendo en ese momento. Pero la verdad es que las tendencias externas cambiaron, cambiaron en forma bastante rápida. Y desde esos máximos vimos un retroceso del dólar y el tipo de cambio, de hecho, estuvo muy quieto en la segunda parte de este año, fluctuando en torno a esos 42, 42 pesos y 50 en los que terminó cerrando. Después, en materia de inflación, este fue un año de inflación alta. La inflación superó el 10% en el primer semestre. Ahí se combinó esa suba abrupta del dólar que mencionaba recién con un ajuste también a típicamente grandes tarifas y algunos otros efectos puntuales que creo que no vale la pena mencionar ahora. De a poco fue cediendo, pero seguimos teniendo una inflación alta según los últimos datos. El último registro oficial que tenemos es a noviembre, era 9,6%. Nuestras estimaciones es que va a bajar un poquito más sobre el final del año, pero tenemos otro año de inflación bien por encima de lo que es el rango meta de las autoridades. Con esa inflación tuvimos caída del salario real. La inflación fue más grande de lo que fue el aumento de los salarios en Uruguay, con lo cual 2020 es un otro año de caída del salario real. Y fue un año malo para el ingreso de los hogares en general. El ingreso de los hogares ya viene cayendo desde el 2017 y esa caída se profundizó este año con esa combinación de menos empleo y menos salario real. Con datos a octubre, la baja del ingreso medio de los hogares estaba por arriba del 6% real. Tamara, en el plano económico está claro que se habló mucho de la forma de la recuperación, ¿no? Se habló mucho de esa B, de esa U o de esa pipa de Nike o de ese tic de Nike, ¿no? ¿Cómo evalúan ustedes la evolución de la economía desde el momento más crítico luego del impacto de la pandemia? Bueno, a ver, no hay duda que fue un año súper negativo. En el margen y en lo económico quizás termina siendo un poco mejor de lo que podía haberse tenido parado en marzo. Nuestras proyecciones en Exante eran de recuperación importante de la economía, con lo cual no lo hablo en términos de pronósticos, sino lo hablo más bien en lo que fue la, digamos, de incertidumbre general y cómo se fueron despejando las variables. La verdad que parado en marzo teníamos un derrumbe en la actividad económica en Uruguay, y en el mundo teníamos un marco de turbulencias muy fuertes en los mercados financieros internacionales, pero la verdad que esa crisis financiera global se dio muy rápido, seguramente por la intervención agresiva que hicieron los principales bancos centrales en el mundo, por paquetes de estímulos fiscales enormes, por magnitudes sin precedentes en los países más grandes. En marzo las bolsas habían tenido caídas comparables o superiores a las de las grandes crisis históricas, como la crisis del 29, y sin embargo estamos cerrando el año con ganancias muy importantes en muchos de los principales índices de bolsas, como el Dow Jones o el Standard & Poor's 500. En ese plano, digamos, de las variables financieras, la recuperación fue vertiginosa, diría que fue más que en B, fue bien vertical la suba. La recuperación de la actividad económica en algunos países como China también fue muy fuerte, muy rápida, ciertamente ahí podemos hablar perfectamente de una B al tercer trimestre, que es el último dato oficial disponible en China, ya teníamos a la economía china con un crecimiento de 5% respecto de un año atrás, o sea, no solo había recuperado sus niveles prepandemia, sino que los había superado. En Brasil, nuestro vecino, la economía está muy muy cerca de retomar el nivel de un año atrás, también diría ahí que la recuperación de la economía fue bastante en forma de B, a pesar de que el impacto de la crisis sanitaria en Brasil fue super severo, pero el PIB tuvo un rebote muy importante. En Uruguay, eso no fue tan así. En Uruguay, al igual que en muchos otros países, el rebote fue fuerte, pero estamos más lejos de alcanzar los niveles pre-COVID. Pablo y Florencia conversaban con ustedes en estas últimas semanas sobre lo que habían sido los datos oficiales de PBI del tercer trimestre, que es lo último que acaba de publicar el Banco Central en Uruguay. Esos datos marcaron un rebote de casi 8% en el tercer trimestre, pero la variación interanual, la comparación con el PIB que teníamos hace un año, todavía da caída, y caída casi de 5%. Seguramente nos va a costar alcanzar el nivel pre-pandemia. En ese sentido, aplica mejor quizás la forma que tú decías de TIC o tilde o pipa de Nike, si miramos la economía en su conjunto. Pero diría que es muy importante subresar que hay mucha heterogeneidad entre sectores. En algunos sectores podemos hablar de B con mucha claridad. Por ejemplo, la industria retomó los niveles de actividad de inicio del año, las ventas de autos tuvieron un rebote casi completo si se sacan algunos factores estacionales, las importaciones han estado en los últimos meses casi en los mismos valores de inicio del año, con lo cual hay muchas variables donde sí la disrupción de la actividad fue muy transitoria, y donde la forma de la recuperación en otras dimensiones estamos con un rezago importante, y si la forma es pipa, por lo pronto la parte inicial del rebote igual es bastante débil. Mencionaba recién hace unos minutos al empleo, donde la recuperación ha sido muy parcial, pero en general todo lo que son sectores de comercio y de servicios operan en niveles que son bajos en relación a un año atrás. El consumo privado, por ejemplo, no llegó a recuperar en el tercer trimestre ni la mitad de lo que había caído en abril y junio, en el segundo trimestre del año. Tamara, gracias, gracias por este panorama en materia económica que nos permitió hacer este cierre, este balance, y bueno, quedar bien parados para entonces entender mejor lo que se viene después en 2021, ya hablaremos de eso entonces, de qué perspectivas hay para el año que comienza. Un abrazo y bueno, felicidades, feliz año, que comiencen bien. Feliz arranque de año para ustedes también y para todos los que nos escuchan. Un saludo y los mejores deseos para todo el equipo de Xante, Tamara. Muchas gracias.